Las primeras cintas que vamos a analizar serán de parte del canal de Rostico. La primera cinta tiene el nombre de Jurassic Park Hostile Dinosaur Save Video, en donde nos muestra qué debemos hacer cuando un dinosaurio ataque uno de los vehículos turísticos. La primera sección tiene como nombre HVA Emergencia. La cinta toma como ejemplo al Triceratops, y nos menciona que si el Triceratops decide comenzar a atacar el vehículo, que no entremos en pánico, ya que los vehículos pueden llegar a resistir ese ataque. Una curiosidad es que no toma el diseño de alguno de los Triceratops que podemos llegar a ver en la franquicia, este es un diseño completamente nuevo, con una tonalidad azul y unos que otros toques carne. Nos mencionan que a pesar de todo esto, tenemos que tener un walkie-talkie cerca, y que nos comuniquemos con seguridad, para que ellos reproduzcan una frecuencia que asuste al dinosaurio. No se nos menciona qué tipo de frecuencia puede llegar a ser, así que esto lo dejaremos a decisión de cada quien. El segundo nombre de la sección es CBOE Emergencia. El segundo nombre de la sección es prohibido. Creo que lo primero mencionado no tenemos que analizarlo, pero lo que sí vamos a analizar son algunas imágenes que podemos llegar a encontrar en esta cinta. Se nos muestran rápidamente varias imágenes de algunos carnívoros que están devorando algunas presas, pero lo que me llama la atención es la siguiente. Se nos muestran dos imágenes de dos personas que no conocemos cuál es su nombre, ya que tampoco han aparecido dentro de la franquicia. Podríamos llegar a pensar que son simplemente trabajadores, y que fueron desafortunadamente unas víctimas de estos dinosaurios carnívoros, entre ellos Tiranosaurus Rex y un Velociraptor. Pero después se nos muestra una imagen de un personaje que sí conocemos, y es Robert Muldo, que recordemos que es el guardabosques que se encontraba en Jurassic Park, y que murió a causa de uno de los Velociraptors, también conocida como Big One. Lo curioso es que en un pequeño segundo podemos llegar a ver una imagen del Gravnedus, que es una serpiente marina de hábitos anfibios creada a base del empalme genético de varias especies de peces abisales, serpientes, calamares y artrópodos, que recordemos que es una creación del Dr. Burton. Se siguen mostrando imágenes en cámara rápida de dinosaurios devorando a sus presas, incluso algunos rostros de algunas personas que probablemente fueron víctimas de estos dinosaurios. Pero una imagen me llamó la atención, y es que podemos llegar a ver a un trabajador que está siendo devorado por un dinosaurio carnívoro, que el diseño se parece mucho al Giganotosaurus de Jurassic World Dominion. Esto nos sirve para explicar la historia de estas cintas, pero no te preocupes que eso lo explicaré más adelante. Después podemos llegar a ver un logo de InGen, en donde se nos menciona que está prohibido ver este VHS, y hay que desecharlo inmediatamente. Pasamos a la segunda cinta, que tiene como nombre InGen Falls VVI8 InGen 1987. Esto se te... ¡Echo! ¡Ah! ¡Ah! Es muy fácil, ha sido un gran riesgo de seguridad, y el Velociraptor está en la luz. El rango en la duties- ¡Ah! Aquí podemos llegar a escuchar un mensaje de emergencia de uno de los trabajadores del parque Y es que aquí se nos menciona que uno de los velociraptors se había escapado del recinto Después podemos llegar a apreciar lo que es una fecha que vendría siendo el 18 de julio de 1987 Bueno, ¿qué tenemos aquí? Es correcto, un velociraptor Los velociraptors son muy rápidos Estos pueden correr a 40 miles por hora Ahora, ¿no es eso impresionante? Cuando llegamos a un velociraptor, ¿cuál es lo mejor? Estos son más rápidos que tú, Robert Estos son más rápidos Después de esto, podemos llegar a apreciar que nos vuelven a dar como un mini tutorial De qué deberíamos hacer cuando estamos enfrente de un velociraptor Pero lo interesante es que menciona el nombre de Robert Esto es una clara referencia a Robert Muldock Recordemos que es el guardabosques que murió a manos de Big One Lo único que voy a resaltar de la siguiente fracción de la cinta es la fecha 28 de noviembre de 1990 Esto quiere decir que esto ocurrió antes de Jurassic Park Pasamos a la tercera cinta Que tiene como nombre Emboscada del Espinosaurus T-98 Se nos muestra una fecha Pero es una fecha bastante curiosa Ya que es el 13 de julio de 1998 Esto lo menciono porque el proyecto Regénesis se inició en 1999 En donde se incluye al Espinosaurus y a las otras especies ilegales Estudios de la cinta Bienvenidos a la vez En esta video, vamos a hablar de cómo lidas con los peligrosos que pueden recuperarse en Sight B Un de nuestros más hermosos y peligrosos dinosaurios en la isla son los stegosaurs. Preventan los stegosaurs de las luces, sonidos de las luces, sonidos como vehículos, boats o cualquier cosa que tenga un alarma. No hemos tenido 14 hombres morir de un encontro de un encontro de agosto 5, 1997, y seguramente aseguraremos que no suceda a ti. Esta cinta básicamente es un recorrido por Isla Sorna, pero específicamente nos indica qué tenemos que hacer cuando nos encontremos en alguna situación de peligro. Al primer dinosaurio que se le hace bastante atención es el Stegosaurus, pero lo curioso son las pequeñas imágenes que se nos dejan ver. Si te diste cuenta, cuando menciona que no debemos usar luces intermitentes, ruidos repentinos como automóviles o botes, aquí utilizan los vehículos que aparecen en la franquicia. Entre ellos podemos llegar a encontrar uno de los vehículos que se utilizan en Jurassic Park en el mundo perdido para capturar a los dinosaurios, y el otro es el bote de Jurassic Park 3. Si te diste cuenta, la cinta nos menciona que hubieron 14 hombres muertos por un encuentro con unos Stegosaurus, lo curioso es la fecha, 1997. Siendo más específicos, el 5 de agosto de 1997 es cuando ocurre este accidente, pero Jurassic Park 2 ocurre en ese año. Por obvias razones, no podemos considerar estas cintas de VHS como si fueran parte del canon, más que nada porque las fechas no concuerdan. Pero aún así, más adelante te explicaré y te diré unas pequeñas pistas que algunas cosas sí que llegan a formar parte del canon de las películas. A long snout, and a very big fin of a sword on its back. It looked like a very big crocodile. Paula, I need you to... Wait! What's the matter? It's... The building. Please hurry. This is the only room I'll have a chance with surviving. I hear it walking in the facility. It knows I'm here. Haven't you paid attention to the security safety guide? Henry, this isn't the time. What do I do? Remain calm. Check the chaos. Do you see it? Alright, I'll check. Henry, it's just down the hall. I'm scared. What do I do? I guess you're history. What does that mean? We'll remember. You don't worry. Henry, this isn't funny. Please help. De lo que acabas de ver, solamente les haré algunas cosas, así que presta mucha atención. En esta cinta podemos llegar a ver como una persona está siendo perseguida por el Spinosaurus, pero está recibiendo, entre comillas, ayuda de Henry Gu. Recordemos que Henry Gu fue el que llevó a cabo el proyecto Regénesis, y que recordemos que este también significa la creación del Spinosaurus y otras especies ilegales. Podemos escuchar al Dr. Henry Gu que no se preocupa por este trabajador o esta persona, y que de hecho, yo podría llegar a estar pensando que lo está utilizando como un sujeto de prueba. Si recordamos un poco la historia del Spinosaurus, unos puntos que lo llegan a marcar bastante es el hecho que se llegó a experimentar bastante con él, y que de hecho, hasta en algún punto se le llegó a hacer un poco de maltrato. Por lo cual, podríamos llegar a pensar que Henry Gu aquí estaba haciendo un nuevo análisis hacia el Spinosaurus, puede ser acerca de su comportamiento. Después se nos menciona que no nos tenemos que preocupar cuando sea de día, ya que los dinosaurios son bastante mansos y tranquilos, y que de hecho se acercan a los trabajadores. Pero el problema es cuando cae la noche, ya que aquí se vuelven mucho más agresivos, y que de hecho, si tú llegas a estar en la isla cuando son la media noche, entonces ahí sí tienes que tener cuidado. Específicamente, tienes que tener cuidado de un dinosaurio que en la noche se vuelve mucho más agresivo, y que de hecho, Ingen ha mantenido a los trabajadores alejado de su recinto. Pero no te preocupes, solo durante el día, los dinosaurios son calmos y bastante tímidos con los trabajadores, aunque en la noche uno de ellos no es el mismo. Nos aseguramos de que no hay nadie en su paddock, y si aún están en la noche, después de 12 a.m. la puerta será cerrada. Es cuando se vuelve a ser hostil. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y cuando te encuentras, No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Aquí yo me quiero centrar un poco en la frase que nos dice el Spinosaurus, y es que nos dice, ellos piensan que soy un monstruo. Si un monstruo es como me llaman, un monstruo es lo que tendrán. Después de esto se nos aparece una noticia, trabajador de InGen encontrado muerto en una oficina, con la parte inferior y superior de su cabeza completamente aplastada y desgarrada. La investigación es un lugar de conversación en el sitio B. Hasta ahora, uno de los que están detrás de este asesinato se llama Henry Gu. La primera cinta tiene como nombre Hostel Encounter Training. As an employee, your well-being is important to us. However, many things can go wrong on the job. So we have prepared this presentation on Hostel Encounter Training. When faced with an aggressive asset, you must follow 5 crucial and life-saving steps. Number 1. No matter the distance, you must not move or try to run. Number 2. Press the emergency button on your radio that must always be on your right thigh. At all times, the button will send out a distress back into the nearest security office. Number 3. Stay calm while help arrives, we can not stress this enough. Number 4. If an asset moves toward you, do not move. Number 5. Only move after an asset has been properly dealt with or sedated by a rescue team. And that concludes the presentation. Make sure to remember these 5 steps. Because you never know. Number 6. Number 5. Number 6. Number 7. Number 7. Number 7. Number 10. Number 7. La primera parte de la cinta no necesita explicación. Así que me pasaré a la segunda parte de la cinta. Quiero hacer énfasis en el último diálogo de la primera parte de la cinta. En donde se nos menciona que tenemos que recordar todos los pasos. Ya que nunca se sabe. Después de este diálogo podemos llegar a ver a una persona que tiene con el nombre Megan Diego Desafortunadamente no sé si este nombre o esta persona tenga alguna relación con la franquicia Por lo cual solamente pensaremos que fue una víctima de algunos sucesos de Jurassic Park Que de hecho esto se nos confirma con el diálogo que eso nos muestra a continuación Fue su primer y último día Ella no vio la presentación Sus últimos momentos los pasó pidiendo ayuda a gritos por la radio No puedo quitarme sus gritos de la cabeza Haz que se detenga No puedo La segunda cinta tiene como nombre aviso de tormenta tropical Esta cinta casi no posee diálogos Todo está escrito así que te lo voy a traducir Esta información fue proporcionada por un reporte de Jurassic Park por el nombre JP352 del sistema de seguridad de InGen Se contabilizaron más de 2.500 visitantes durante la tormenta y después del apagón Sin embargo un total de 17 visitantes quedaron desaparecidos y 12 fueron encontrados seguros e ilesos Solo hay dos bajas conocidas Los sistemas de seguridad aún en funcionamiento detectaron un total de 7 activos que salían de sus recintos y deambulaban por el parque Solo 3 fueron encontrados y contenidos dejando 4 activos faltantes Todos los visitantes han sido sacados de Isla Nublar y de regreso al continente Públicamente el parque estaba cerrado por reparaciones Dudo que la verdadera historia salga a la luz pronto Siguiendo con la información que se nos proporciona de este VHS Se nos menciona que dos cuerpos fueron encontrados cerca de las afueras del parque Más tarde fueron identificados como Clyde Jones y Amber Jones Se recuperó una cámara compacta, solo se tomó una foto La siguiente cinta es proporcionada por el canal de Angel Files y tiene como nombre La Laguna La segunda cinta es proporcionada por el canal de Angel Files y tiene como nombre Doctors para Logo Enrique El H Kelly Mister Hammond Do you think the Spinosaurage Cage is a little too close to the lagune? Me and you both know that fence will not hold that thing It could get into the lagune and- Aus buffer No 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 It will be fine we start no expense for this park It will fold Do not get all worked up, it will be okay Esta cinta nos muestra las principales atracciones de Jurassic Park, pero me quiero centrar en el accidente que ocurrió en el aviario, ya que aquí se nos menciona que un hombre fue encontrado muerto en el domo de los teranodones, después de que un teranodón lo recogió y lo tiró al suelo. Desafortunadamente, no tenemos una fecha oficial de este accidente, pero podríamos llegar a pensar que fue una vez cuando Jurassic Park fue abierto, por lo cual estamos hablando de una línea temporal. Y de hecho, esto se conecta con el segundo diálogo, en donde un trabajador le menciona a John Hammond que la jaula del Spinosaurus está muy cerca de la laguna. Aquí podemos llegar a ver como en esta línea temporal John Hammond no es al que conocemos, este realmente toma en cuenta su frase, no reparemos en gastos. La siguiente cinta tiene como nombre Movimiento Detectado. Sir, me and my team found a corpse that's Asset 462. That means not just Asset 114 escaped. It might have been more. All right, sir, the camera has been set up. You and your squad can go track down the Asset. I will let you know if the camera detects any motion in the area. Man, this camera is super choppy. Even if we do find anything, it's not gonna be a clear image. This thing is like one frame per five scones. Motion detected. Already? We have been out here less than five minutes. Well, let's keep running the diagnostics, I guess. Sir, we got motion already. I'll send you the footage, I can't see it right now, it's too dark. The SWAT team is in pursuit over. Man, I wonder why we have a SWAT team and all of this gear just to capture a loose pig for feeding. That is what we're hunting out here, right? Yeah, this is a successful company. They would let me know the truth before sending me out into the dark forest. Oh my, what the heck was that? We're off the coast of the park. How could we hear one of the dinos this far away? I don't feel too safe right now. Well, it sounds like they found the pig. But why are they shooting it? Oh my god. That's mother pig, that's a freaking spa- Sir, we found him. He's missing his head. Whoever is weak in the footage found in these tapes you will be fired. In this scene we can see how here a worker is worried because one of the cameras detected a little movement. And what curious is that this camera is very close to the coast. So, it doesn't have to detect any movement. And that, in fact, you can hear the sound of the Spinosaurus. And this character mentions that it's something quite strange, because they're very close to the main attraction. We can hear the disparate, so we can think that the Spinosaurus attacked the Spinosaurus, but he escaped or even eliminated a lot. Al final, se nos hace una pequeña mención de que cualquiera que llegue a compartir esta cinta será despedido. Por lo cual, ningún trabajador puede llegar a compartir o observar esta cinta. Aún VHS es de Jurassic Park de Indian Files. El primer VHS tiene como nombre Dennis Nedry. En esta cinta se nos habla un poco del Dinofosaurus, que es uno de los dinosaurios más famosos de Jurassic Park. Y nos explica una de sus principales características y tiene que ver con su veneno. Pasamos a la segunda parte de la cinta, en donde unas personas están buscando a una persona desaparecida con el nombre de Dennis. Que la última vez que fue vista fue en 1993. Después se nos comenta que ya han pasado 5 años. Estamos hablando de 1998 y se están moviendo a través de la jungla buscando a esta persona. Y al final, lo encuentran. Pero no sabrían que algo más los estaba esperando ahí. Discard this tape immediately, this tape shows the remains of... Sir, we found Dennis and then something attacked us. It attacked all of our men, we need backup him. Well, what the hell is that? Discard this tape, discard this tape, discard this tape. La siguiente cinta tiene como nombre Caso Siniestro 1. Esta cinta nos muestra toda la información que tenemos que saber acerca del Carnotauro. En esta cinta se nos explica que no debemos permitir que el Carnotauro se acerque a los herbívoros, ya que produciría la muerte de estos. Pero lo curioso es que menciona el nombre de Toro. Por lo cual podríamos estar hablando que en este caso se están refiriendo a Toro. Que recordemos que Toro es el Carnotauro que llegamos a ver en Campamento Cretácico, aunque el diseño no concuerda. Y mucho menos cuando se nos explica que nos van a dar unos binoculares de Jurassic Park, y que con estos tenemos que vigilar que los herbívoros no se acerquen al recinto del Carnotauro. Ya que si recordamos, el Carnotaurus Toro es de Jurassic World, no de Jurassic Park. Y en la cinta se nos muestra que a pesar de que nosotros tenemos los binoculares, el Carnotaurus sí que llega a alcanzar a matar al Coritosaurus. Después pasamos a un dato curioso, y es que se nos menciona que estos Carnotaurus pueden llegar a camuflarse para poder cazar a sus presas de una manera más sigilosa. Que esto es una característica que los Carnotaurus de la novela podían hacer. ¡Espisos! 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 Hay algunas partes que quiero analizar de este fragmento, el primero es que podemos ver que este Carnotaurus, al igual que otros dinosaurios en anteriores cintas, pueden hablar, o por lo menos eso es lo que se nos da a entender. Esto es algo que ya se ha llegado a ver en otras cintas. En este caso, algunos dinosaurios pueden llegar a tener como que cierta conciencia y pueden llegar a decir ciertas palabras. La siguiente cinta tiene como nombre prueba de cámara, pero la verdad no hay nada que analizar, simplemente es una prueba de cámara del recinto del Metracandosaurus. Pasamos a la siguiente cinta que tiene como nombre incidente del Mosasaurus. Welcome to the Mosasaurus cleaning job application. You will need to scrape all of the algae and any other stuff off the side of the walls. You will be given diving gear to go along the side of the enclosure. One more thing. No matter what happens. Never leave the walls. Ever. 해 vår. 1 2 2 3 4 4 La siguiente cinta tiene como nombre transporte de activos. The reason is classified but here is how you will be of assistance. Asset 413 is obviously a dangerous asset. We will need to lure it into the cage. In order to lure it in we will use you. A goat. Once we have it in we will close the gates and ship it off. Thank you for your service. Remember to stay safe. Alright how do I turn this thing on? Oh there we go. Uh so alright. So for some reason they put they told me to get into the T-Rex cage. So I don't I don't know what's gonna happen. Let's just see how this hole works out. Oh okay they just closed it. What the? Did they put it in here? Oh my god. I want this stupid thing back. Turn it on. Oh my god. Lo único importante que voy a remarcar es la fecha 1987. Como sabemos esta es una fecha previa a los acontecimientos de Jurassic Park. Viendo que el activo es el 413 y se nos muestra una imagen de Rexy. Podremos llegar a estar pensando que aquí se realizó el transporte de Rexy de Isla Surna a Isla Nublar. La siguiente cinta le pertenece al canal C de Jurassic con el nombre Víctimas de InGen 197B Jurassic Park 92. Al inicio de la cinta se nos presentan las personas que fueron víctimas del ataque de un dinosaurio. En este caso tenemos a John Kreml, a Kim Ligon, Álvarez Ruiz y el último queda anónimo. Se nos muestra una fotografía complementado con una foto en donde se encontró su cuerpo. Además también con una investigación de las heridas que tenía su cuerpo. De la primera víctima podemos llegar a observar lo que son unos y otros rasguños y mordidas alrededor de su cuerpo. En el caso de la segunda víctima, lo más que resalta, aparte de lo que es su fotografía y el lugar en donde se encontró su cuerpo, son las heridas que tenía él mismo. En este se puede observar como tiene tres rasguños bastante grandes en la parte superior de la espalda, complementando con que fue arrancado su pie izquierdo. En el caso de la tercera víctima, nuevamente lo más resaltable es el análisis de las heridas que tenía su cuerpo, que en este caso podremos llegar a pensar que es el más grave. Podemos ver como el dinosaurio le arrancó ambas piernas y en el caso de lo que es el pecho y el abdomen, se vio bastante dañado, tanto así que ambas cavidades quedaron completamente abiertas. Para el caso de la cuarta víctima, en donde hay que resaltar que no conocemos su nombre, la investigación de las heridas de su cuerpo se censuró, por lo cual podríamos llegar a pensar que este caso fue el más grave. Al final se nos muestra una imagen de un dilophosaurus, por lo cual podremos llegar a pensar que él fue el causante de toda esta masacre. La siguiente cinta es del canal Mythos Falls, con el nombre Hotel Hammond. Esta cinta se encuentra en español, así que mi voz sobra en esta cinta. La siguiente cinta es del canal Hola, si está viendo o escuchando esto es porque usted ya ha llegado al centro de visitantes, pero ahora se pregunta, ¿dónde voy a descansar después de un viaje largo con mis maletas, mis hijos? Bien, usted y todos están de suerte porque tenemos el Hotel Hammond. El Hotel Hammond es el lugar perfecto para usted y su familia, puede disfrutar de nuestro restaurante y café, y luego nuestra piscina, pero la gran estrella aquí son los dinosaurios, aunque de seguro prefiere tomarse una siesta antes de ver al ceratosauros, así que espero que se divierta en un basic park. Luego está el área de juegos para bebés, donde podrá dejar que descanse, lo mejor es que tienen una hora de siesta, así que su niño si usted lo desea puede dormir en el área de juegos y no se preocupe porque tenemos más de 300 cunas para bebés que cada una tiene monitores, así que sus bebés estarán a salvo de cualquier peligro. Y así es el Hotel Hammond, amigos, esperamos que tenga una hermosa aventura en Jurassic Park. Debido a que los compis son extremadamente pequeños, es posible que escapen de su recinto, estos animales son como ratas, por lo tanto, si usted es miembro del estado del parque, es mejor agravarlos de inmediato, antes de que suceda una ca... Y el sonido que hacen estos animales es este. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este video te invito a ver el iceberg completo de la franquicia que lo podrás encontrar aquí